Levanten la copa, muchachos. Felicitaciones. Compártelo con su público. Muy bien. Así se avive, Rodo. Fuerte aplauso para los chicos. A ver, ¿quién es el capitán? Así le pongo el micrófono un poquito. ¿Quién quiere hablar un segundito? Ponges un segundito nomás. ¿Para acá? Estuvimos todo un año trabajando con los chicos, con los cadetes, con los juveniles. Hoy estamos a la final de la zona sur y la semana que viene tenemos con las otras. Bueno, fuerte el aplauso para ellos entonces y la motivación. Felicitaciones chicos. Seguramente a través de estas copas hay mucho esfuerzo. ¡Suscríbete al canal!